¡Qué pasa manes! Yo soy Lopi23 y bienvenidos una semana más a la Liga 1-2-3 Review, esta serie semanal donde analizamos todos los encuentros que se jugaron el último fin de semana y los que se vienen este próximo fin de... Como ya sabéis, esta semana tenemos un derbi por todo lo alto, Real Oviedo-Real Sporting de Gijón, en el Carlos Tortiere, no es en el Molinón, vale chicos, nos toca desplazarnos a nosotros Y evidentemente esta semana está girando todo, todo, todo en torno a este partido, salimos en la tele, tenéis vídeos de ello en el canal, bueno también tenéis alguna que otra broma En Twitter estoy dando mucha salsa, en Instagram estoy dando mucha salsa, está la cosa bien caliente, pero lo que venimos a hablar aquí es de toda la segunda división española Vamos a hablar de los últimos partidos, de los últimos resultados, Sporting empató en casa, a otros equipos les clavaron cuatro, también saldréis vosotros, los vídeos que me enviasteis Ya sabéis que semanalmente los vídeos que vosotros me enviéis yo los coloco, esta semana casualmente hubo muchos vídeos que me llegaron desde Riazor, me llegaron muchos vídeos desde Coruña Podéis enviarme de este fin de, evidentemente podéis enviarme de donde seáis vuestros vídeos, que vais a ver partidos de segunda, pues de segunda, de segunda B, pues de segunda B Que vais a ver partidos en Argentina, pues de Argentina, o si los vais a ver en Colombia, de Colombia, o en Venezuela, de donde seáis, me enviáis un vídeo saludando y tal Porque claro, algunos si que me envío vídeos, pero lo primero, se ven ultra mal, segundo, se oyen peor y tercero, es a lo mejor enfocando pues a un jugador que está calentando en la banda Hermano, cuéntame algo, salúdame, dime algo, no sé, cuéntame quien llegue tu Twitter o algo, spameate, haz algo, ¿sabes? No me grabes a ir a un jugador calentando la banda, que eso no tiene mucha chicha Entonces bueno, ya sabéis, nos podéis enviar el email que os dejo por aquí abajo Bueno, ya si os apetece, pues eso, 15-20 segundinos, me saludáis, decís cualquier historia, lo que queráis Y yo os meto en el próximo episodio Sin más, vamos a empezar a analizar rápidamente los resultados del fin de pasado Para meternos en materia con este y que, bueno, la clasificación está que arde Vamos rápido, rápido, rápido con el tema Empezamos, Cádiz, Reus, victoria del Cádiz en casa Bueno, el Reus está en zona de descenso, el Cádiz con esa victoria se coloca novenos Con 17 puntos, llevan una racha bastante buena, de los últimos 3 partidos, 3 victorias La verdad que el Cádiz, bueno, engrasó un poco ahí la máquina Y parece ser que se está volviendo a lanzar hacia arriba Ya me extrañaba a mí que estuviese el Cádiz esta temporada también Tampoco tirando mucho, el año pasado hicieron muy buen año Y bueno, ya poco a poco parece que van consiguiendo arrancar Lugo Alcorcón, victoria del Alcorcón fuera de casa, ¿vale? O sea, yo siempre lo digo, ya sabéis que me estoy volviendo incluso bastante fan del Alcorcón Por el hecho de que en casa me parece una auténtica máquina Pero es que ahora ya hasta fuera de casa O sea, el Alcorcón es ahora mismo segundo Empatado puntos con el Granada que va primero O sea, de locos Está la cosa de locos Lleva de los últimos 5 partidos 4 victorias y una derrota Números muy brutos O sea, si de cada 15 sumas 12 Estás en primera, pero vamos, del tirón Y lo está haciendo muy bien eso el Alcorcón Cierto es que ganó, bueno, nuestros amigos del Lugo Que con esa derrota pues están con 13 puntos Tampoco es que sea una cosa de locos Estamos en el Sporting 2 por encima, ¿eh? O sea, 2 por encima de los 13 Que marca el descenso, el Reus con 13 O sea, ya me empiezo a calentar Es que no puedo ver la clasificación, macho Su madre Bueno, seguimos Extremadura Osasuna Partido que acabó 2 a 3 Que Rubén García, por lo que leí Hizo un partidazo de la hostia Si no me equivoco Si no lo leí mal Rubén García hizo un partidazo increíble Y el Extremadura pues que se complica un poco Sigue ahí abajo con 9 puntos 3 derrotas en los 3 últimos partidos Puede ser que hayan echado esta semana El entrenador del Extremadura O lo estoy flipando Bueno, no lo sé, me suena Y aparte, bueno, Osasuna Con un jugador menos Con esa victoria, pues Osasuna Octavo De los últimos 3, 2 victorias, 1 empate Y bueno, pues Osasuna es octavo Y Extremadura lo que hablábamos Zona de descenso Elche-Las Palmas Empate a ceros El Elche arranca un empate en casa Contra Las Palmas Que está sexto ahora mismo Con 21 puntos Y el Elche pues está Décimo quinto con 15 O sea, te ha empatado puntos Con el Sporting Bueno, resultado que a ver Las Palmas tiene buen equipo, eh Pasa que claro El Elche en casa sí que Sí que tiene que empujar Pero bueno, un buen resultado Deportivo de la Coruña 4-Real Oviedo 0 El resultado más tocho de la jornada La verdad que no os voy a negar Que a ver que fue un resultado Que sinceramente pues me sedujo bastante Un resultado que Digamos que me provocó Una reacción de alegría Bastante intensa Pues la verdad que sí Y tenéis bastantes vídeos Voy a ponernos ya a los vídeos Venga, van vídeos adentro Y voy a dar las gracias A Christian Bravo Que me envió un vídeo A Andrupi Que me envió otro Y a Corzo y Mitch Que me enviaron otros ¿Vale? O sea, vamos a meternos ahí todos Placa Del tirón Vamos a verlo Y vamos a ganar Al Tito Viedo Misión cumplea ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! y bueno es el último lo corto lo corto porque se cantan ciertas cosas al sporting pero bueno también lo pongo por el hecho de que oye hay que saber que joder ahí está ahí está siempre se acuerdan de los equipos importantes de españa del sporting carajo están jugando de proviedo y se acuerdan de quién de papá siempre se acuerdan de papá en cualquier caso lo dicho 4-0 una mano una mano buena una buena untada manteca por una cara y por la otra con un poco de azúcar un poco de nueces y bueno de todo la mano que clavaron fue intensa de por tercero 26 puntos oviedo ahora mismo un punto por encima del sporting con 16 granada numancia empate a ceros granada que con ese empate se coloca líder el numancia que quedó con 10 jugadores el bueno partido que no vi la verdad el numancia ahora mismo está un décimo con 17 puntos también hay en la zona de la mitad de la tabla bueno granada una oportunidad que dejó pasar porque si hubiese ganado se hubiese puesto con 29 y hubiese clavado tres puntos a deport tres puntos a málaga dos puntos al corcón pero bueno granada la verdad que está haciéndolo bastante guay rayo majadahonda almería el rayo majadahonda que vuelve a la senda de la victoria se coloca con 16 puntos adelanta al sporting y lo hace contra una almería que bueno pues con esa derrota se queda con 17 se aprieta ahí en la zona y centro y es que una apretadura y loco hay en una en un margen de tres puntos pongamos desde los 14 que tiene el zaragoza hasta los 17 entraremos desde el noveno hasta el decimos esto vale o sea a lo loco y con tres puntos de margen pero bueno lo dicho el rayo majadahonda muy bien me alegro mucho por jorge y por alvarín bustos y demás y el almería bueno pues de momento está ahí en zona de confort team málaga empate a dos o sea un partido que ya visteis el postpartido la tristeza en estado puro la apatía no cuesta nada llegó un málaga aquí con que 78 bajas y casi te gana porque empataste en el 90 y pico pero bueno ya lo que hay barajismo ilustrado no sé a quién hemos matado sabes o sea una cosa de locos a ver este fin de qué pasa anda la clasificación pues nada sporting décimo cuarto con 15 puntos de los últimos 15 puntos lleva 4 o sea intenso intenso en cuatro empates y una derrota muy intenso y el málaga bueno pues con ese empate tiene 26 está a un punto del líder está a cinco puntos del quinto y se encuentra cuarto continuamos con el mallorca córdoba 3 a 0 que le endosaron al parry el mallorca con esa victoria se planta bastante arriba están séptimos ahora con 20 puntos a un punto de playoff están ahí enganchándose mallorca recién ascendido recuerdo con carlinos castro al frente y el córdoba pues bueno se queda con 11 puntos y no sé si ven hoy no sé si iban o echaron ya el parry ahora estoy dudando no lo voy a mirar ahora aquí voy a quedarme con esa duda espero que vosotros en comentarios la gente de córdoba que se que muchos por aquí pues me deis luz sobre la situación del parry tenerife albacete empate a ceros tenerife va ahora mismo décimo octavo con 13 puntos empatado con el décimo noveno marca la límite el límite de del descenso y el albacete pues nada con ese empate sigue sumando y está con 21 puntos empleo con dos cojones albacete y el zaragoza que por fin consiguió ganar porque se había metido ahí en una situación un pelín complicada tampoco es con este echando chispas o sea echando chispas echando voladores pero al menos ganó y con ese 1 a 3 al nastic salió de los puestos de descenso y tiene 14 puntos vale está justo uno por detrás del sporting mientras que el nastic con esa derrota pues tiene 9 puntos y están pues como el extremadura bastante jodidillos ahí abajo en la zona de descenso pero bueno hielo que hay vamos ahora con los partidos de este próximo fin de semana vamos a analizar los encuentros quién creo yo que va a ganar quién quiero yo que gane que nos interesa más y tenemos dar el vídeo por medio yes vale cracks empezamos las palmas granada partidazo o sea partidazo líder contra sexto el primero contra el que cierra el playoff o sea juegan en casa de las palmas el granada puede meter un punch muy importante aquí sí que es cierto que yo creo que las palmas en casa se tiene que venir arriba viene de empatar tres partidos seguidos juegan casa a ver un empate creo que podría ser lo más lógico pero yo creo que las palmas puede ganar creo que las palmas puede ganar puede meterle mano al granada cierto es que a nosotros nos interesa casi que gane las palmas aunque se aleje un poco ahí el tema para él que no nos meta más puntos la granada sigo es que hay veces que es que pienso que soy gilipollas o sea no es que lo piense es que se confirma de que soy medio retrasado incluso entero retrasado ya estoy en yo que sé de 10 partes de retraso ya tengo un 9,8 porque macho seguir pensando en que el sporting puede meterse ahí arriba con baraja es que ya de ser un 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 lerdo un un vamos vamos de tener una ilusión de la virgen pero bueno esto y esto y lo que hay lo dicho que a ver si ganan las palmas aunque bueno no tengo nada en contra de ganar nada pero bueno Málaga Nastic aquí sí que lo tengo claro Nastic último Málaga en casa yo creo que lo lógico y lo que todo el mundo cree que va a suceder y que el Málaga debería de hacer sería ganar porque vamos si te pinta la cara el Nastic en casa hombre si fueses el sporting lo entendería pero siendo el Málaga que en principio está haciendo buena temporada Osasuna Tenerife buen partido también Osasuna que está lo que hablábamos octavo y Tenerife que se encuentra pues ahora mismo al límite del descenso con 13 puntos que pasa que hay 6 puntos entre ellos o sea si el Tenerife gana le deja a un partido mientras que si Osasuna gana se mete casi 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 en playoff juegan en casa de Osasuna lo lógico me dice que será que gane el Osasuna pero voy a confiar en Nanomesa y voy a romper una lanza a favor del Tenerife creo que esta semana el Tenerife va a ganar al Osasuna yo creo que va a estar bien me interesa un poco más ese resultado tal vez en principio aunque igual nos meta a nosotros en descenso pero continuamos Reus-Extremadura bueno partido por la zona baja Extremadura 9 puntos Reus 13 puntos a ver si el Extremadura gana no le sirve para salir del descenso pero si que le sirve para recortarle puntos ahora mismo a un rival directo juegan en casa de Reus hombre a ver a nosotros que nos interesa pues casi que gane el Extremadura ¿por qué? pues porque sigue el Reus ahí abajo metido vale y Extremadura tampoco nos achucha mucho también si gana Reus pues bueno metes al Extremadura más abajo aún y tú te puedes enganchar ahí abajo también hombre lo lógico sería que ganase el Reus pero vamos a ir con el Extremadura a Dales Barrera a ver si tiene suerte Zaragoza-Mallorca sábado a las 8 y media de la tarde muy buen partido también Zaragoza que como hablábamos está ahora mismo con 14 puntos y el Mallorca con 20 ahí a las puertas del playoff juegan en casa del Zaragoza hombre yo creo que el Zaragoza a ver tiene que ganar en casa tíos tiene que seguir con esa buena dinámica ya que consiguió una victoria ahora prolongada en casa dar una alegría a la afición porque vamos tienen que estar contentísimos este año los aficionados del Zaragoza como los del Sporting pero bueno del tirón y bueno el Mallorca por otra parte si gana se va a meter arriba yo creo que lo suyo sería que ganase el Zaragoza ya vamos al derbi chavales Real Oviedo Real Sporting de Gijón sábado 9 menos cuarto de la noche Movistar partidazo ahí estaremos vale confirmo mi asistencia ya puedo confirmar mi asistencia estaré allí tengo que de hecho el partido es a las 9 menos cuarto y tengo que estar a las 4 y cuarto de la tarde en Gijón país de Gijón Oviedo vale o sea va a haber va a haber un viaje interesante voy a llevar cámara voy a intentar hacer un vlog rechulón y aquí que nos interesa evidentemente ganar o sea la gente dice no porque si perdemos bueno China Baraja me la pela yo quiero ganar a Oviedo quiero ganar mañana como sea necesitamos esos 3 puntos como el oxígeno necesitamos ganar fuera de casa necesitamos puntuar de 3 y necesitamos ganar a Oviedo que el año pasado en su puta casa nos pintaron la cara con 2 goles de un lateral que en su vida va a marcar más goles como esos pero nos los plantó a nosotros en toda la boca o sea que Baraja cuando estés viendo este vídeo si es que lo ves no salgas cagón porque los 1000 que vamos a estar allí en la grada rompiéndonos los cojones no queremos que salgas cagón ¿me entiendes? ¿me explico o no me explico? dicho está Numancia Rayo Majadahonda buen partido también Rayo Majadahonda de 16 puntos Numancia 17 puntos nos interesa un empate pero bueno a priori el Numancia en casa suele tener un pelín de punch así que bueno vamos a ver si empatan con un poco de suerte Córdoba-Cádiz Córdoba posición número 20 iba a decir 20 puntos posición número 20 con 11 puntos y el Cádiz está ahora mismo con 17 puntos o sea bueno están ahí 6 puntos por debajo claro si gana el Córdoba o sea si se pone con 14 sale de abajo casi seguro pero claro si el Cádiz gana es que se puede plantar ahí al pixel del playoff no sé yo aquí casi no se interesa más que gane el Córdoba ¿vale? que gane el Córdoba pero no sé no sé cómo irá la movida que gane el Córdoba vamos a decir que gane el Córdoba Albacete contra Lugo el Albacete zona de playoff ahí tranquilamente 21 puntos el Lugo está 17 con 13 se puede complicar el Lugo ¿vale? se puede complicar el Lugo pero es que el Albacete está jugando muy bien yo creo que el Albacete va a ganar el Lugo y lo siento por el Lugo que me quede muy bien pero es que el Albacete está haciendo una temporada muy seria tíos si no no hay más que ver ahí arriba está tío 17 goles a favor 10 goles en contra tío está haciendo una temporada cojonuda no perdón ese era el Málaga 19 bueno da igual 19-12 o sea dos más anotados y dos más en contra pero vamos que vamos van muy a fuego mires el Sporting y tiene 12-11 ¿sabes? 12 a favor 12 en contra o sea lamentable mires el Córdoba 15-27 la puta ¿quién es el que menos encajó? el Alcorcón el Alcorcón chavales ¿veis lo que yo os digo? 16-6 ahí está el Alcorcón con dos cojones bueno Albacete Lugo ¿qué queremos que nos interesa? a ver pues que gane Lugo nos interesa ¿por qué? porque sois normal y creo en el playoff al menos pero Alcorcón Elche buen partido también Alcorcón segundo ya sabéis como va la movida y el Elche que está pues ahora mismo decimoquinto con 15 puntos si gana el Elche se pone con 18 si gana el Alcorcón asalta el liderazgo prácticamente o sea que jugando en casa del Alcorcón creo que ganará el Alcorcón porque en casa son una hostia son una hostia esos chavales y Almería Deportivo de la Coruña Depor llega tercero con 26 puntos y Almería llega con 17 puntos claro el Depor es que ahora mismo 16 puntos o sea 26 puntos el Depor está a 11 puntos por encima del Sporting claro 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 11 puntos son 4 partidos papá 4 partidos que tienen que perder y tú ganar 4 partidos y el Almería pues está ahora mismo con 17 hombre si gana el Almería pues con 20 nos sacaría 5 vamos a jugarnos ahí una baza a que pierda el Depor vale ya sé que esta semana me disteis una alegría muy grande pero no quiero que os alejéis aunque bueno realmente si lo ganamos nosotros nos la pela todo así que y nada chicos pues hasta aquí la Liga 1, 2, 3 Review la verdad que nos espera una jornada muy muy interesante repito que os invito a que me enviéis vídeos pero joder hablad dad ahí aportes apuntadme cosas yo que sé que yo me haga contadme un chiste desde el campo yo que sé algo en plan de un chiste hey Elopi escucha estoy aquí en el campo voy a decirte algo en el campo del Reus mira ahí va un chiste imagínate que el Sporting gana y ya está ¿sabes? o hermano aquí estoy en el campo del Numancia ahora imagínate que Barajas sale a ganar ¿sabes? yo que sé y a mí me hace gracia eso porque lo pongo aquí y nos partimos los cojones todos yo que sé ¿sabes? entonces bueno eso que se me va la pinza os leo en comentarios aportadme información de todos los partidos yo que sé oye pues mira el Numancia contra el Rayo Majadonda llegamos con 5 bajas el Numancia lo que queráis ¿vale? lo que se os ocurra también reventadlo a likes es muy importante para mí que lo partáis a likes también os voy a pedir aquí que os posicionéis si ya llegasteis hasta esta parte del vídeo ¿vale? si llegasteis hasta aquí hasta el final si me aguantasteis estos minutos ponedme un push a Sporting en los comentarios por favor un push a Sporting para animarme ahí para levantarme el alma que voy a tardar 9 horas mañana de viaje para hacer 20 kilómetros ¿sabes? 9 horas de viaje para 20 kilómetros 9 horas de viaje para 9 kilómetros para 20 kilómetros 9 horas para 9 kilómetros madre mía más rápido yo caminando que lo que he hecho entonces eso partid de likes suscribiros es que ya me estoy nervioso ya estoy nervioso joder estoy nervioso nos vemos chao ¿cómo es tío? guaje 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 dámelo somos magos del balón y furia retando el campo contra parro y penuria de mí se cuentan historias donde hay lujuria el FIFA está en mis manos pero en el corazón Asturias siente el tacto del estilo campeón cantando a Kirio reventando el campo fieles en el molinón all in all in siente la eterna pasión no juego al Sporting me la suda así me falta Dios guaje 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 ¿cómo es tío? guaje 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 pero me faltas tú eterno te llora Gijón pero me faltas tú eterno te llora Gijón unido por tu fuego humanidad y profesión porque no seré uno más del montón especial y amado esto va por ti amigo eterno preciado